El Consejo Municipal de Protección Civil se reunió para definir los lineamientos por los cuales se regirán los integrantes, así como se establecerán los puntos de riesgo del municipio. Estos puntos serán analizados por Protección Civil Cruz Roja, además de instituciones educativas que son parte de este Consejo, esto con la finalidad de estar preparados para brindar el auxilio necesario por alguna contingencia por desastres naturales. Comentarte que esta reunión es del Consejo Municipal de Protección Civil, la semana pasada se instaló lo que fue el Consejo y se citó para una reunión el día de hoy, se va a tratar lo que es el reglamento interno del Consejo, que van a ser los lineamientos que van a regir a este Consejo, a los integrantes del mismo y asimismo se van a ver unos puntos para lo que es, cuál va a ser la función y las labores de este Consejo, se tiene por ahí planeado también, la Cruz Roja va a mostrar un atlas de riesgo que ellos tienen para análisis y revisión por parte del Consejo y de ahí realizar un atlas municipal de riesgos, esto ya con el apoyo del ayuntamiento municipal por medio del presidente y de todos los miembros del Consejo. Dentro del Consejo tenemos diferentes tipos de instituciones como son la Escuela Ciencias de la Tierra, la Politécnica, tenemos lo que son diferentes áreas del ayuntamiento como es seguridad pública, servicios municipales de salud, ecología, precisamente también abundaremos en lo que es un curso que se estará impartiendo el día jueves y viernes en cuanto a incendios forestales, se hará la invitación. Esto es para lo que es la temporada de incendios forestales, sabemos que la temporada ya inició, entonces hay que estar prevenidos en todo tipo de situaciones. Sabemos que esta última semana por ahí tuvimos unos cambios de clima muy muy raros, tuvimos por ahí lluvias ligeras también por la tarde noche, sin embargo esta semana que pasó no tuvimos incendios, cabe mencionar que hace 15 días tuvimos una semana realmente de incendios fuertes, lo que fue la comunidad de Tascol Viejo, se presentó un incendio que realmente estuvo muy fuerte, varias hectáreas se vieron afectadas, sobre todo de los bosques, entonces sí es importante realizar este tipo de capacitaciones y la prevención, recordarle a toda la población el teléfono de la oficina 62-210-17, en caso de que esté viendo algún conato de incendio, inmediatamente reportarlo para evitar que se salga de control. Bueno, mira, la función en este caso del encargado de protección civil es fungir como secretario técnico y la importancia del consejo es que el presidente funge como presidente del consejo, en caso de haber una contingencia mayor que rebase las expectativas del municipio, por medio del consejo se levanta el acta correspondiente y se solicita el apoyo ya sea al estado, dependiendo cuál es la magnitud del evento o a la federación, ya con esto se determina si se puede, mediante el estado se determina si se declara en zona de riesgo el municipio donde se liberan recursos federales para apoyar en caso de algún siniestro, es realmente la función de lo que es el consejo municipal de protección civil, más la prevención, sabemos que protección civil es prevención, prevenir, se van a impartir pláticas, cursos para prevenir y tener una cultura de la autoprotección. Este consejo se encargará de redactar las actas para solicitar los apoyos al gobierno federal o estatal en caso de desastres naturales.